Muy buenas madafagas y bienvenidos a un nuevo vídeo de PlayerUnknown's Battlegrounds Voy a echarme una partidilla solo y a ver si esta vez pudiera pillar un top 5 o algo así, a ver qué tal Estoy cayendo en el puerto de Giorgio Paul, creo que muy poco acompañado, hay uno más y por Giorgio Paul están cayendo algunos Pero bueno, parece que tenemos solo una compañera de momento Ah, vale, no, aquí tenemos otro, joder, joder, joder Necesito un armante, es que él, no, ni ananía, machete Necesito algo que dispare, por dios, joder, joder Pues empezamos bien, en serio, no va a haber nada Absoluta, uy, un AKM Me he llevado hasta los pantalones Vale, aquí está el colega Bueno, ya nos hemos delatado, pero por lo menos un tiro lleva Ojo Voy a ir a por él, creo que el otro había caído por ahí también, así que en teoría tengo dos Si no hay alguno más Joder, se ha metido por en medio de los contenedores Voy a ver si por Utear algo antes de ir a por él Uf, para encontrarlo por aquí, esto va a ser el ratón y el gato Me puede pillar por detrás fácilmente, aunque me da la impresión de que no tenía arma Así que voy a ir un poco a saco Y vamos a ver si pilla a este cabronazo Y el otro no me pilla a mí Por ahí están tirando granadas ¿Dónde estás? Joder, pues este tío se ha pirado No sé dónde se ha metido Voy a estar por dentro de uno de estos Si es una sucia rata Bueno, pues ni puta idea Voy a ir hacia donde he ido a la explosión A ver si veo a alguien No llevo absolutamente nada Lóbala acá Bueno, y el machete Pero no creo que me haga falta Pues... Pinta mal la cosa Ojo, por aquí hay tiros, por aquí hay tiros Mira por cuatro Vamos Aquí Uf, me sobra la puta Mira A robar por culo Vale, ¿con quién se estaba pegando? Aquí, contigo Joder, se vale darle Soy la peste Vale, el pavo sabe dónde estoy Creo que va a venir por aquí Una mochila Joder Qué mal se me dan Los putos Sitios estos Vale A ver si aparece por aquí Y por ahí vas Ahora sí necesito la por cuatro A ver Está subiendo Está subiendo el bastardo Creo que no me ha visto Llega un casquito por tres Joder Joder Nada, no le doy ni media Quiero ese casco Quiero matarlo a balazos en el cuerpo Para que el casco sea mío Joder Nada, que no le doy No hay manera Vale, va a bajar otra vez Por donde ha subido A ver si lo pillo Hijo de puta Asómate Pero por qué no Coño no le doy Ya sabe dónde estoy Voy a moverme Joder Tío Estoy fallando La puta vida Habrá bajado Se ha movido Cago en la leche No sabe dónde estoy Se puede cubrir Creo que está ahí Sí Vamos Pero también lleva mirilla Porque está intentando hacérmela Joder Me estoy quedando sin balas Y este pavo no se muere Vamos, no se muere Porque no lo estoy dando Básicamente Llevo sin jugar Un par de semanas Y joder Si se nota Ha bajado ya Sí, ¿no? Debe haber bajado Bueno ¿Dónde me ha quedado el círculo? Puf, estoy dentro por los pelos De hecho Se tiene que mover Pero no sé Si le ha dado tiempo a bajar Si se ha pirado Si está escondido Detrás de la rueda Esperando a ver si me muevo Yo Joder, tío Se me ha escapado Con un puto casco por tres Y voy en la mierda Ni siquiera subí a lutear Al otro Y ya creo que no voy a subir Voy a intentar lutear por aquí Y como no encuentre algo pronto Voy a morir Oh, mía Escúchale Todo juntito Uf ¿En serio, tío? ¿Has intentado tirarme una piña? Vaya tela Creo que ha pasado de mí No sé quién ha tirado esa granada Igual viene detrás de mí Estoy intentando No sé Ojo Ahí tenemos un buggy Lo quiero Para mí Voy a ir acercándome al buggy A ver si hay suerte A mí me la estoy jugando un poco A ver si hay Ahí abajo Ahí abajo hay balas de rifle Como haya un rifle Nos coronamos, eh Sí Hay un rifle De puta madre Esto ya es otra cosa Me voy a dejar de momento Sin la mirilla Bueno, pues Se nos ha esquivado la presa Se nos ha escapado el cabronazo Pero bueno Al final me he equipado más o menos Así que voy a intentar Pillarme este buggy Y moverme un poco Y me voy a ir No sé Voy al hospital A pasarme por ahí A ver si Pillo algo de vida Porque voy con cero Dudo mucho que sea el primero Que llegue al hospital De hecho Esto por ahí Un jeep Pero bueno A ver si nos han dejado Algo de recuerdo O si siguen por aquí Nos lo podemos ventilar Mejor que mejor Parece que no digo nada Así que voy a ir entrando Por aquí debería haber Bastante vida Ya que es un hospital Esto parece que está Más que looteado Ojo Tenemos invitados A ver si se para Creo que se va Creo que ha visto el buggy Y no le ha molado Y se ha pirado Vale Pues ya está For free Este tío No sé si estaba Esperándome por otro sitio O estaba Ausente Por lo que sea Me la pela Pero Eres mío A ver Que me quedo Me voy a quedar Esta también El chaleco Se lo he hecho Por luego Pues ni tan mal Ya nos hemos ido Un poquillo Me he quedado Con la UMP Joder Aquí es que la regalaban Las UMP Parece ser Vamos a ver Si voy a dejar Algo sin lootear Y me tengo que mover Aunque no mucho Así que estoy de puta madre Tengo un poco de tiempo todavía Pues nada Me voy a pirar Porque aquí creo que no voy a encontrar Nada más Voy a hacerme A meterme en el círculo No sé si meterme Por el centro O lo que sea Voy a apoyarme Buggy Y me piro Pero me voy a acercar Por aquí Estoy más o menos Centrado Y puede que no Este muy lleno todavía O que no esté muy explorado Andando Bueno Ya estoy llegando Parece que es zona de bombardeos Pero me voy a meter igual Solo espero Que no haya Sea gente Esperándome De momento Las puertas están cerradas Ahí enfrente Hay un coche Me parece Y este ruido Me viene de puta madre Para entrar Si hubiera alguien Aunque yo no oigo Sus pasos tampoco Pues parece que está Sin lootear Hemos tenido suerte Voy a ver si hay algo útil Ahí va Unas pocas balas Compensador Vale Mira es que gracioso Me encanta ir a la zona de guerra Con esos grafitis Súper graciosos A ver Nada por aquí Nada por allá Pues nada Parece que Tampoco vamos a sacar Gran cosa de aquí Llevo las dos armas Bastante cargas Lo único que quiero Es esperar Donde cierra el círculo Y moverme Y moverme Oye Pues ni tal Val Me pilla dentro De los edificios Que estoy De hecho Lo que voy a hacer Va a ser Ponerme a vigilar Para la gente Que se le cierre Vamos a campear Un poquillo A ver si me lleva Alguna muerte Me voy a poner La putada es que Esas casas No tienen balcón Pero bueno Me pondré En las plantas De arriba Me asomaré Por la ventana Voy a pillar esta Bueno Esa ya está afuera Mejor me quedo En esta de aquí Que es la que mejor Visión tiene Bueno Me voy a quedar esta Voy a cerrarlo todo Que si alguien Se asoma No aparezca que esta Sin lootear Aquí no hay puerta Pues nada Vamos a campear Un poquillo Por aquí Tiene que venir gente Ya estoy oyendo tiros Pero asomarme Tampoco mucho Porque me he ido De aquí demasiado expuesto Pero parece Que no veo a nadie Soy un coche Vale Parece que viene por aquí No sé si parará Parece que se pira Se va para el centro A ver si viene alguien Algún desesperado A pata Quedan solo 18 Quedamos Pues nada El círculo se está cerrando Y parece que no viene nadie Por lo menos No viene nadie A ras Así que nada No nos ha servido No nos ha servido de nada A campear Esa moto se me va a quedar fuera Creo que mi buggy se queda dentro La verdad es que no me ha asegurado Ojo Parece que viene alguien A última hora ¿Dónde estás? Oigo un vehículo Pero no veo nada Por aquí viene Por aquí viene Vamos a joder Ahí Vale Bueno Por lo menos Ha servido de algo A campear Voy a esperar un poco más Por si viene algún Rezagado Pero Creo que ya No hay ni mucha más gente Se oyen ya tiros por ahí Voy a lootear a este tío Uy Casi me lo vuelve a hacer Este puto juego Realmente No sé si se ha quedado fuera Dentro del círculo Creo que se ha quedado fuera Pero bueno Me voy a tirar un Red Bull Vale Style Crate Me voy a tirar un Red Bull Un analgésico Para que me suba la vida Un poquillo Lo looteo Y a correr Vale A ver si tuviese algo guay Vale Que lleva aquí Una mira por 8 Ni tan mal No me cabe Mierda Porque llevo estas balas Vale Echale con nivel 3 Mochila nivel 3 De puta madre Las balas no me caben Una M24 Ojo Llega un super rifle De francotirador Que no sé que balas usa Supongo que estas Vale Voy a soltar unas pocas Vale Joder Que me estoy muriendo Vaya tela Esto ha sido La salvada del siglo O sea Me he quedado looteando Pensando que El círculo me iba a matar Super lento Con toda la calma Y casi me folla vivo Vaya tela Bueno Podría haber sido un gran file Pero sigo vivo Amigos Es lo importante Joder Me he salido un segundo Por el coche Y la pata Voy a tomar por culo Vale Pues llevo Un super rifle Ahí lo ven La verdad es que no llevo Más mirillas Que por 8 y por 4 Mierda Se me ha escapado Se me ha escapado Y de hecho Viene a por mi Creo No tiene huevos De venir Verdad Vale Ese tío Estaba dándose Con alguien Pero no me ha dado Tiempo a ver Con quien Lo que se está haciendo Es colocarse Donde está el círculo Porque sabe que tengo Que ir para allá Y me va a esperar allí A ver si me da tiempo A colocarme Me gustaría Llegar a esas piedras El tío sigue dando vueltas Con el coche Y probablemente tenga Más gente a los lados Vale Creo que me está viendo Se está parando Voy a pillar esta piedra Joder Espero que no me venga Nadie por detrás Porque tengo Todas las papeletas Vale Viene a por mi Vienes a por mi Verdad Sabes que estoy aquí Y que esperas Que me delate Disparándote Para pirarte Y que me mate Alguien Pues como no te bajes No voy a pegar Ni un tiro Hermano Por ahí tenemos A otro Joder Uff Es imposible darle Tan lejos corriendo A ver si se para Tengo que moverme Voy a lanzar yo también A la vez A ver si no me ve Uff Quedan seis Estoy jodido Vale A ver si puedo Plantarme por aquí Voy a pillarla por cuatro Ya Ojo Ojo No me ha visto No me ha visto Va a tomar por culo Vale Dame ese casquito Por tres Que creo que no te lo he tocado Guau Dos botiquines El casco El casco Lo que quiero Eso es Vale El del coche Sigue dando vueltas El hijoputa Quedamos cuatro Y el tío va con su coche Tan campante Y tengo localizado Uno por allí Pero Al otro No tengo ni idea Ojo Vale Bueno A ver si Alguien da la cara Vale Estoy oyendo tiros Bastante cerca Uff Mierda 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 Me ven Creo que por allí Creo que por allí Y no veo nada Joder El del coche Lo tengo por detrás Otro por allí Joder Joder hermano Estoy rodeadísimo Estoy dentro del círculo De milagro Por un pixel No es la mejor piedra del mundo Pero me está haciendo Todo el apaño Joder Voy a cambiar a tiro normal Vale Estoy dentro Por poquísimo Y quedamos tres El del coche Y otro El otro puede ser El que me ha disparado No sé si el pavo este Está intentando atropellarnos O que cojones La verdad es que Está haciendo Vale Está por ahí Vámonos Corre 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 Tengo que pillarlo Mientras dispara este Hijo puta Este no se va a bajar Ah Mierda Mierda Me está viendo Me está viendo Ah Que cabrón Joder Tenía que moverme El círculo La salida del encima Y no podía hacer otra cosa El cabrón del coche No para dar vueltas Al final he intentado acercarme Pero bueno Un puesto tres No está mal del todo La verdad es que no soy la partida Más entretenida Solo he matado cuatro Pero bueno Hemos llegado a un top tres Que no está nada mal En fin Madafakas No os olvidéis de darle like Compartir Suscribirlo Y todo eso que hacéis también Venga Madafakas 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 Gracias.